No, ya vamos perdiendo la cuenta, para no especular, vamos perdiendo... Pero al menos 10 personas muertas en estos dos primeros meses. De las estadísticas oficiales, porque aquí me dicen Alberto López, de 18 años, murió en el hospital Escuela, por dengue. Está a la espera de su cuerpo, está a la espera de llevar su cuerpo, la familia, a la morgue. Él era originario de Campamento Olancho, está confirmado, sus familiares son los que han dicho que murió de dengue, pero no quieren brindar declaraciones. Alberto López, de 18 años, nos dice Enrique Vázquez, murió en el hospital Escuela, y lo que sí ha dicho preliminarmente es por causa del dengue. Si no podemos controlar el dengue... Menos el coronavirus. Es un virus, que es un virus. Todo esto se controla con higiene, con limpieza, educación, fumigación, y visitar el médico inmediatamente que usted sienta las dolencias.